Bueno, Ingeniero Oscar Álvarez, para hacer algunos anuncios más que tienen que ver con la Expo Bragado y sus atractivos que tendrá en esta primera edición. Hola, sí. Sí, la verdad que venimos muy avanzado con el tema de las disertaciones y también con espacios hacia empresas. Y bueno, la verdad que este sábado, perdón, este viernes 26, 27 y 28 de septiembre, la Expo, la primera Expo de Bragado, está tomando un colorido importante y la verdad que nos vienen acompañando a esa empresa, así también como disertante y espectáculos artísticos y shows para niños. Y bueno, hoy estamos con Victoria, que también está trayendo un trailer muy importante del Ministerio de Agroindustria, que bueno, ya lo va a decir Victoria. Bien, bueno Victoria, comentanos un poco acerca de esto que se acerca por parte del Ministerio para este gran evento. Sí, el Ministerio de Agroindustria en esta oportunidad va a acercar a la Feria Agroindustrial de Bragado un trailer institucional, que es un espacio donde se van a dar charlas técnicas y puntualmente vamos a presentar la parte de estimaciones agrícolas de partido de Bragado, que es el trabajo que se hace acá, a campo, y que bueno, se van a dar a conocer los números en ese día. Bueno, la idea es que se puedan acercar a consultar, la idea es que va a haber, también va a estar presente INTA y SENASA, así que a consultar lo que el productor desee y lo que el público en general también desee. ¿Va a estar solamente un día? No, va a estar los tres días de la feria, sí, y bueno, las charlas van a ser distribuidas en los días. Bueno, va a ser una buena oportunidad para que el productor y toda la gente interesada en el tema se pueda acercar, consultar y un poco el objetivo es ese, ¿no? Sí, el objetivo es ese, difundir el trabajo que se está haciendo desde Agroindustria y bueno, aprovechar que está en esta oportunidad, puede venir a Bragado el trailer, así que bueno, los invitamos a que lo visiten y lo conozcan. Bien. Oscar, bueno, en cuanto a la organización en sí, ya está todo muy bien encaminado, se van haciendo los distintos anuncios de las distintas actividades, pero va todo realmente muy bien, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido el apoyo muy importante, ya como dije dentro del programa de los distintos disertantes, la verdad que es muy variada las disertaciones que tenemos durante los tres días, espectáculos artísticos también para niños y también empresas que ya tienen espacios confirmados, empresas grandes, chicas, pequeñas, esto es para todo, aquel agro, industria, comercio y servicios y también vamos a tener dos fogones, lugar para artesanos y también algunos feriantes. Así que la verdad que está tomando un color muy importante, tenemos apoyo, como bien dije, de todos y cada vez nos vienen llamando telefónicamente, telefónicamente, si bien de la localidad, pero también localidad de vecina y de algunos municipios más lejos, también nos están llamando que quieren estar participando en la expo y la verdad que el trabajo de todas las instituciones que se vienen haciendo, que va haciendo este grupo de instituciones es muy importante y hemos tenido un sentido común que es mostrar a la sociedad y al público de Bragado el sistema productivo que existe y que conozcan algunas actividades que muchos no lo conocen.